Lo más bonito cuando cumple 50 años es volver a casa en un atardecer hermoso, con ese lindo paisaje de la corriguera cantáurica y escuchar la felicitación de un amigo camionero. Muchas gracias de tu corazón. Hola mi amigo Carlos. Si a los dos maridos canta, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú desistes, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Se levantaste el día de mañana. Mira que ya amaneció. Viva para mi amigo Carlos. Mucho cariño. Que tenga un buen hijo. Que tenga un buen día. Un abrazo. Mucho cariño. Y que tenga un buen día. Comerada. Muchas gracias a todos ustedes por sus felicitaciones. Gracias. Gracias.